¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar por la puerta del final Del piso superior Tenemos que encender una chimenea Ahora que tenemos el mechero Vamos a aprovechar Para coger lo que haya Lo primero, vamos a dejar la cinta Y tenemos esta partitura Pero está incompleta Muy bien Vale, vamos a coger también esto La placa esta de madera Porque la placa esta me suena a que Bueno, al utilizar el mechero En la chimenea, pues había que utilizar Vamos, no solamente el mechero Sino también, pues, la placa esta Vale, para coger, creo que era un mapa Me parece lo que no estaban Así que Vamos allá Era aquí, ¿verdad? Sí, de acuerdo, vale A ver ¿Qué tenemos? Es el mapa de la mansión 2F Muy bien, segunda planta Bien Vale Bueno, ¿qué más? Tenemos una habitación pendiente Justo en la sala contigua Donde estaba Richard Que, bueno, estaba a todas oscuras No se pudo examinar bien a fondo Porque no había luz Así que, ahora que tenemos el mechero Por fin, pues, vamos a Hacia allí, chicos Y ahora que Bueno, acordaros que Richard En nuestro caso lo salvamos Vale, pero ya os dije que Si tardáis bastante tiempo En encontrar La vacuna O el suero, creo que era Pues, Richard muere ¿Vale? Así que No sé exactamente cuánto tiempo Había que tardar Para que, bueno Se pudiera Salvar al tipo este No, a Richard Pero bueno A ver, aquí un zombie Vale Esta puerta Estaba cerrada Muy bien A ver Vale Esto es como una especie De acertijo, ¿verdad? Sí No sé si aquí En la pared Sí, bueno Salen marcados Como una especie De cuadros Que representan Cómo van Colocadas Las estatuas Estas estatuas Bueno, hay que Meterlas hacia Hacia adentro Sin que ninguna Se quede fuera A ver cómo era esto Vamos a empujar Primero esta A ver Vale El caballero Durmiente Vale Ya está hecho ¿Verdad? Sí Más fácil De De lo que parece Bueno Vale Ahora si pulsamos Este botón Que está aquí Bien Se abre eso ¿Y esto qué es? A ver ¿Qué era esto? Una caja Joyero Vale A ver Esto había que examinarlo Para que nos llese algo Era una llave Lo que contenía Una llave O algún tipo de objeto Importante A ver cómo sabría esto Habría que A ver Esta caja Tenía dos botones A los lados Pero La cuestión está En abrirlos ¿No? Porque esto era un poco Un poco complicado A ver Si nos sale la primera Vamos a poner la caja recta Ahí Vamos a ver Nada No pasa nada Vamos a ver Vale Un dibujo de sol Y una En la descripción Dice La luz solar Me despertará Vale Sí Bueno Pues los botones Son los que están En la parte La parte frontal Y la parte trasera No en la parte lateral Pensaba que sí Fijaros Que era la parte lateral Pero bueno Aquí tenemos otra máscara Muy bien Máscara sin rostro Vale Ya tenemos dos Muy bien De acuerdo A ver Aquí supuestamente Estaba Richard ¿Verdad? Sí que está aquí Descansando Bueno Lo que yo me acuerdo Es lo que Lo que conseguíamos Si salvamos a Richard Creo que En el combate Contra la serpiente Que por cierto No sé si eso Será en este En este episodio Chicos Si nos enfrentaremos Contra la gran serpiente Pero Creo que nos ayudaba A matarla Richard En el caso de que Bueno pues Eh Le salvásemos a tiempo ¿No? Del De morir Dame Vale Vale Espérate Yo creo que a este No hace falta ni matarlo Pero bueno Sí Ya que hemos gastado Unas cuantas balas Vamos a A rematarlo A ver Ah Que me come Hijo de puta Cuidado Tío No te mueres Vengan a hacer puñetas Hombre ¿Está muerto? No Joder Anda a la mierda Hostia puta Peligro Tío Hostias Hostias Que esto va a durar Muy poco Como no nos curemos Vamos a ver No tenemos plantas Bueno bueno A ver Aquí No sé si llevará algo Que parece que sí Esto que es Partitura Vale Hemos cogido esto Chicos Ha habido un corte ahí No sé si lo habéis notado Pero hemos cogido esto Vale Partitura Que estaba aquí Bueno Yo no sé por qué A veces esto se corta No sé si no lo entiendo Hay veces que Bueno la grabación sale bien Pero Hay otras veces que Hay cortes entre medias Y no sé por qué La verdad Pero bueno Espero que esto No afecte mucho A ver Vale Hemos cogido esto Pues vamos a combinarlo Con esto A ver Tenemos ahora La partitura completa Muy bien Esto va colocado Ya sabéis En la sala del piano En la parte de abajo Así que Bueno Lo primero Vamos a buscar Un poco de De ayuda Vamos a buscar Plantas En el baúl Sinceramente La podríamos haber cogido Nada más empezar el capítulo En el baúl Pero bueno Estamos cerca Vamos a bajar ¡Gracias! Vamos a ver Vamos a dejar por ejemplo La máscara esta Que ya no hace falta Hasta más adelante A ver que más tenemos Vamos a dejar el mechero por ejemplo Tampoco va a hacer falta Vale Y ahora vamos a utilizar A ver Tenemos Vamos a usar si esto Vale Como ya os dije Bueno los sprays No se si La puntuación final Al completar el juego Pues baja ¿no? Al utilizar esto Los sprays pero Así que Como tenemos bastantes hierbas Utilizamos esto y ya está Vale De acuerdo Sigamos Ahora si Ah no A ver un momento Tenemos Si vale Ya decidí que me faltaba algo Vale Mechero si Vamos a dejarlo porque Junto con el recipiente Este de combustible Para quemar a los zombies Que eso es ahora Bueno Lo más Lo más importante ¿no? Para que no se conviertan Vale Vale Veamos Vamos a dirigirnos ahora Tenemos entonces La partitura completa Vale pues Vamos a la sala del piano Que está en la parte de abajo Bueno se puede ir por aquí También pero Creo que Se tardaba menos Por la parte de arriba No hay pomo en la puerta Anda o sea Que toca la media vuelta Joder Bueno Vale fijaros Este zombie por ejemplo No está muerto Aparentemente Le hemos matado Pero No del todo Porque si no se usa El combustible Llega un punto Que ya sabéis Se convierte ¿no? Así que Para evitar Sorpresas desagradables O incluso un game over Con estos tipos Pues mejor Quemarlos Y ya está Vale Que ya sabéis A ver, ¿era por aquí, verdad? Creo que sí, era por aquí Sí, la puerta del final Perfecto, la siguiente habitación es la que No se espera, así que Sigamos Esto ya, bueno, es bastante familiar, ¿no? Porque esto es exactamente lo que Lo que Jill hacía justamente En la primera entrega Vamos a la versión original Lo de tocar el piano y recibir ahora Un emblema, me parece El emblema de oro A ver Que por cierto, mierdas Hablando de emblemas, tenemos uno, pero está en el baúl Lo tenemos en el baúl Vaya por Dios Bueno, pues habrá que dar media vuelta, chicos Vamos a... Ya que estamos aquí, vamos a dejar esto hecho Bien Un pasadizo ¿Dónde llevará esto? A ver A ver, querida Jill ¿Qué encuentras? Un emblema ¿Y esto qué es? Aquí brilla algo Un documento Un diario De Trevor Ya han pasado 11 días Desde que llegué a la finca Y aún no me explico Qué es lo que ha pasado Un tipo con una bata blanca Me dejó un pequeño plato de carne Y me dijo que solía tener Sentía tener, perdón Que hacerme pasar por esto Pero Que se debía a razones de seguridad Fue entonces Cuando lo comprendí todo Solo 10 personas Que se conocen los secretos de la mansión El señor Spencer Y yo mismo Si me matan El señor Spencer Será el único ¿Pero para qué? Aunque eso no importa ahora Esto es demasiado peligroso Mi familia Espero que esté bien Tengo que escaparme Jessica Lisa Rezo porque estoy a salvo Venga, sí, vale No me interesa Bueno, no nos cuenta nada importante Es un diario Pues que nos cuenta aquí como Vamos, que tienen miedo Que están cagados Así que Vale, cogemos esto Pero No sirve de nada Porque Hay que poner el El otro emblema Que está en el baúl El oxidado Así que No hay salida ahora, ¿no? A ver No Nada Hay algunas cosas Que se me pasan Del todo Chicos Esto del emblema Por ejemplo Sabía que se conseguía aquí El El emblema superior El de oro Pero Lo que no recordaba Es que había que poner el otro Para Lo que es poder salir ¿No? Pero bueno Vamos al baúl Tampoco está muy cerca A ver Que yo recuerde Ni muy cerca Ni muy lejos Está en la En la planta baja Sí Vale Anda ¿Estos dos ¿Qué hacen? Se están montando aquí Ahí va Joder No te levantes Tío Mierdas Partición Madre mía Fijaros Dos tipos de estos A la vez ¿Qué locura ¿Qué locura es esta? Estamos locos Menos mal En las En las granadas Nos ha hecho el apaño Directamente Joder Bueno No me lo esperaba Pensaba que uno Si se levantaba Pero los dos Eso ya sí que no Vale Este por ejemplo Mira Está aquí Bien tumbadito Sin hacer ruido Pero A ver ¿Por qué no hace falta Usar esto? Ahora Vale Este va aquí Medio muerto Mucho tiempo Así no se le puede Quemar Veamos Pues acaso Vamos a coger Un poco más de munición De las granadas Vamos a coger Las de ácido Venga Que son las más Bueno Para mí Estas han sido Más efectivas Que cualquier otras Las de ácido En toda la saga De Resident Evil Pues Este tipo de munición Siempre me ha gustado más Porque es la que más La que más Más daño hace ¿No? Vale Sin espacio A ver ¿Qué podemos hacer? Pues no nos queda Otro que gastar Gastar cuatro balas A ver Que es la Sí La munición de reserva Que tenemos Para ahorrar un espacio Bueno A ver Maldita sea A la hora Que cogimos esto La munición Del lanzagranadas Bueno Ahora sí De acuerdo De acuerdo Vale Ahora Bien Tenemos este emblema Este emblema va colocado Justamente donde cogimos el otro Chicos Es decir Bueno Aquí al lado Porque está Justamente donde La primera secuencia Con Barry Al principio En el capítulo 1 Pues Ahí va Va colocado Y ahora que ¿Qué pasaba? El reloj Vale Se abre Una especie de De puerta Pequeñita Y eso es A ver Esto es como una especie de Otro acertijo Me parece Cuando os hayáis atravesado De uno al otro Vuestro destino Se abrirá Ante vosotros Parece que la maquinaria Del reloj Puede girarse En el sentido Bueno A las agujas del reloj Vale Vamos a ver Un momento Porque el cuadro este Que está aquí Al lado Nos da una pequeña pista De como se Soluciona esto Vamos a ver Es el cuadro De dos caballeros Luchando Uno de ellos Se apuñala el pecho De su adversario Quien hunde La espada En la cabeza De este Vale Veamos Vamos a ver No, así no es A ver Así no es Vamos a probar A girar la manilla grande Hacia arriba Ahora, vale La manilla grande hacia arriba, le da abajo Pues en la parte de abajo Vale, no está esto, ¿esto qué es? Una llave, llave mansión Vamos a examinarla Para ver qué tipo de llave es Un escudo, aparentemente Llave escudo, creo Sí, muy bien Bueno Vale, llave escudo Esto no sé exactamente dónde va utilizada Chicos, ¿en qué puerta? Creo que, vamos a ver un momento Vamos a mirar el mapa Vale Vamos a intentar abrir la puerta que estaba justamente donde estaba Richard En la sala contigua Que me da a mí que se abre con esta llave, esa puerta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, sí Perfecto, muy bien Un eco uso con esta puerta Vale, lo que no me acuerdo es que venía detrás Creo que venía la serpiente Así que, bueno, si no tenéis munición en el inventario Tras usar esta llave, pues meterla Chicos, vale, dirigiros a un baúl Al más cercano, que está en la planta baja Cogéis, bueno, pues toda la munición que tengáis Para poder matarla, aunque si no me equivoco Esta serpiente se puede, bueno, intentar esquivar Simplemente, bueno, cogiendo Lo principal, que es La siguiente máscara, que está justamente al fondo, ¿no? Pero antes, evidentemente, la serpiente nos va a impedir Coger esto Oh my god Vaya serpiente, tío Hola guapa, no me comas, por favor ¡Richard! Anda, mira Vale, a ver Vamos, vamos de aquí, madre mía, que nervios Por favor, como nos pide la serpiente Nos devora entero Vale, quieta, 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 quieta Maldita vizza, maldita vizza Maldita vizza Joder, se lo ha comido, tío ¿Qué canalla? Pues venga, ya no tendrás hambre Así que vamos a coger esto Que es la escopeta de Richard Vale, muy bien, escopeta de asalto Ya tenemos una más, chicos Ahora sí, vámonos Porque ya no hace falta matarla Joder, se lo ha zampado, tío Se lo ha zampado como un cuchinillo Hostia puta Joder, bueno Vale, a ver Pues tenemos esta escopeta Esta supuestamente es mejor Porque además tiene más balas Fijaros que tiene 10 en el cargador 10, que dice 12 12 balas Bueno Pues esta es la recompensa, chicos Vale, si conseguís salvar a Richard Luego sale aquí Y si dejáis que se lo coma la serpiente Pues nos da esto La escopeta esta Vale, así que A ver Zombies Oh my god Vengo de enfrentarme con una serpiente Así que no digo más Zombies cabrones Venga Vale Bueno Veamos A ver ahora que tenemos que hacer Vamos a mirar el mapita A ver si nos Aclaramos un poco Vamos a ver Hemos cogido una Una máscara más Nos queda otra Eran cuatro me parece Tenemos tres con esta Y nos queda una Que no sé dónde puede estar Dónde demonios puede estar Vamos a ver Vale Hay una puerta que no está ahí abierta Está en gris Perfecto Vale, pues Visto el mapa Vamos a A probar a bajar por aquí A ver Vamos a dejar cosas En el baúl Como por ejemplo La máscara que me ha escogido Mira, llave esta No sé si ahora falta Para más puertas Vamos a ver un momento En el mapa no sé si Saldrá alguna puerta Que no está abierta A ver Supuestamente sí Las zonas rojas Son las puertas Que no están abiertas todavía Pero no sé si con esta llave Pues se podrá abrir alguna ¿No? La que nos quede Así que sí Vamos a dejarla en el inventario Por acaso Chicos Esa llave Muy bien Bueno Pues ya que estamos aquí Vamos a guardar Eso sí Que ya hemos pasado Lo más difícil De este episodio La serpiente Muy bien A ver Vale pues Bueno vamos a cortar aquí Chicos Fin del capítulo Capítulo 4 Si os ha gustado Pues comentarlo Como siempre Vale Gracias a los que me seguís Chicos y chicas Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!